Esta canción no la hice pensando en ti ni nada especial Son solo notas que el viento ha traído y yo me puse a escuchar Esta canción no la hice yo Esta canción no la hice yo En un día de no verte e inmensamente amarte En un día normal de un universo donde todas las canciones de amor son para ti Esta canción no la hice pensando en ti No hay necesidad de intentar explicarle al viento como debe soplar Esta canción no la hice yo Esta canción no la hice yo En un día de no verte e inmensamente amarte En un día normal de un universo donde todas las canciones de amor son para ti En un día de no verte e inmensamente amarte En un día normal de un universo donde todas las canciones de amor son para ti son para ti En un día normal de un universo En un día de no verte e inmensamente amarte En un día de no verte e inmensamente amarte